¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tengo para poner mi opción, es mi pantalla, 1366 x 768, pero la voy a dejar por defecto, se perderán los cambios, confirmar. Los controles, pues, fácil, vamos a ver, opciones y, bueno, uh, chaval, 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 presionemos, aquí ya le voy a salir, así que vamos a dar una nueva partida, a ver cómo nos va en este juego. Y, bueno, poco más. Se trataría algo como así de policías y todo eso. Por acá de capuzo lo mataron. ¡Ostras, qué putazo! ¿Qué nombre es ese de raro? ¡Ese niño me ha robado la cartera! ¡Es hora de hacer movimientos! ¡Papá, cómo duele! ¡Me han robado el coche y lo pagarás! ¡No! ¡No, no, no, me se chingó los tres! ¡No, no, 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 no! Sí te quiero. ¡Felena! ¡No, no, no, Julian! ¡Mírame, me oyes! ¡Julian! ¡No, díme algo! ¡No te mueras! Tu familia presumía de sus venidos como medallas, ¿haber? ¿Krees que esta placa lo cubre en todo? Pero es un criminal de mierda Ve con más cuidado Vale, esto es de locos Si me reconocía bien Diría que no te importa Date la vuelta Quedas detenido Con cada historia se va llenando de su cuerpo De tatuajes Dice, usa WACD Para caminar adelante Pues vamos caminando ¿Qué pedos? Los peces no me levantan mal Mierda que te cagues Fernan A ver qué pedo Abrir Mierda Está cerrada Dice, usa WACD Para alcanzar Para alcanzar Oh perro Mierda Cuidado Cuidado señora Que pedo No estoy vivo Puedo arreglarlo Si consigo volver a mi cuerpo entonces quizá pueda despertar Dice, usa WACD Y para alinear tu cuerpo Dice, usa WACD No, cae, 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 cae , cae, 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 cae Mierda Mierda Pero aquí Ostras, ostras Chido que Ahí Ahí estaría lleno Ok Tenemos que Mover Lo A Así O así Mueve, mueve, mueve Ahí está La mano, la mano Pero A ver Vamos a alinearla Así No No Menos No Que pegue bien El piso Ostras, 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 ostras Así Así Me cago Chul Un poquito más abajo Un poquito Un poquito más a la izquierda Ahí está Uy, chaval Que esto es muy difícil Mierda Es que no es duro en cazar Uy, chaval Uy, chaval ya no mas enquejo los dedos opa me espante chingada madre la cabeza la cabeza la cabeza así así ahora la nariz la nariz y no se puede vamos alguien habrá oído el ruido no venga vamos ya no puedo hacer nada mierda estaba vivo todavía fantasma ostras vuelve ven aquí no 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 se opaca se opaca no vayas hacia la luz esa mamá nuevo objetivo ve hacia la luz a la madre pero yo no entiendo la luz no vayas hacia la luz no vayas hacia la luz bueno mi pedo vamos a la luz vamos a la puta luz no la mierda no por aquí por aquí por aquí llegamos a hacer la luz no mames ostras es esposo no Dios mío Julia creí que nunca volvería a verte estás muy guapo he estado mejor como te eché de menos lo daría todo por estar contigo por poder volver a estar juntos pero pero qué no 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 me hagas esto otra vez si no estás aquí ¿dónde estás? al otro lado del puente ¿puente? ¿qué puente? te encuentras en una especie de cárcel o puente es según como lo mires sea como sea no es seguro escucha bien tenemos que hacer que cruces el puente tienes que seguir seguir es ahí donde estás tú no te preocupes por mí algún aspecto de tu vida se encuentra inacabado no tenemos mucho tiempo piensa ¿qué se ha quedado sin resolver? no lo sé piensa un poco ahora vete no Julia ya me dejaste una vez y eso me hizo pedazos por favor no me abandones nos volveremos a ver cariño de momento sálvate ¡Julia! ¡Julia! ¡No me rejes Julia! ¡Joder! hola hay un hombre sangrando en la calle justo enfrente del edificio Rical le han disparado necesita una ambulancia lo respira mi amigo dice que no respira no le encuentro el pulso hay cristales por todas partes y mucha sangre no tiene buena pinta no no colgaré hasta que llegue la ayuda me oye ¿puedes oírme? oiga por favor o sea que ni pedo se quedó así fuera su pinche cuerpo no sé qué chingados pero bueno está caliente va vamos a ver ¿qué podemos hacer? vamos a seguir a seguir el fantasma podemos atravesar ostras chaval mierda ahorita que estamos siguiendo esta vieja lo voy a aprovechar para decirles es que que no me he olvidado del torneo de fifa no me he olvidado de nada mundo gamer o sea eso ¿no? va a seguir activo únicamente he descargado este juego porque la verdad me pareció algo interesante muy interesante la verdad pero bueno vamos a seguir viendo la historia que está muy interesante a mí me gusta a ver vamos a ver ¿por qué corrías? estoy cansada cansada de dar consejos no es nada personal atravesar paredes hacer aparecer objetos imagino que llevas aquí una buena temporada sabrás cómo funciona ¿funcionar? este lugar no es nada complicado descubre tus dones y con suerte conseguirás salir dice dos quiero decir con esos dones ¿cómo podría quedarme ocupado aquí? pues no quiero saber cómo mis dones ¿qué es eso de dones? tus puntos fuertes en la vida los son aún más aquí se convierten en poderes algunos son únicos y otros más corrientes como poseer o influenciar a la gente o hacer que los objetos espectrales más frágiles aparezcan o desaparezcan los puntos fuertes son habilidades ¿por qué no puedo atravesar todos los objetos? pensaba que tenías preguntas para mí ¿cómo podría quedarme atropado aquí? a ver a la cuatro no sé ¿quién eres? parece que llevas aquí tiempo ¿yo? yo soy como tú escúchame bien esto no es un juego si no te adueñas de tu destino otros lo harán por ti ostras perlín ¿a qué esperas? ¿te ha mordido la lengua el gato? ¿por qué no puedo salir de luces con una puerta pero puedo atravesar otros objetos? ¿cómo es posible que podría caminar a través de todo? en los edificios que los habitantes de Salem han consagrado solo podemos usar aberturas como una puerta o una ventana una vez dentro las paredes no suponen un obstáculo los objetos espectrales que no podemos atravesar tienen un brillo azulado ok pronto entenderás la lógica de todo esto ¿me puedo adueñar de mi destino? perdona pero es que no lo acabo de entender ¿cómo me puedo adueñar de mi destino? estás aquí para resolver algo si no lo haces no saldrás no te preocupes es normal ¿normal? qué locura qué locura sin duda y la última pregunta ¿dices que alguien se adueñará de mi destino? demonios solían ser como nosotros pero han caído en desgracia como no pueden seguir adelante se dedican a consumir a quienes permanecen aquí nosotros lo he pillado dice amenaza demoniaca entonces tengo que encontrar a mi asesino y detenerlo así podré salir de aquí bueno pues mucha suerte espera espera necesito saber más cosas otra ¿qué pedo? mierda ve con cuidado no sabes lo que hay a la puerta de la esquina ¿qué pedo? ¿qué pedo? ¿qué pedo? ¿qué pedo? ¿qué pedo? información tabulación dice aquí se guardan todas las pistas que hayas encontrado durante tus investigaciones consulta tus pesquisas ¿qué mierda eso? a menudo para descubrir detalles que hayas pesado por alto en la investigación el tipo que me disparó a sangre fría ese es mi asunto pendiente chaval asuntos pendientes amenaza demoníaca dice si no me ando con cuidado terminaré siendo por un demonio atrapado aquí si no termino lo que he dejado a medias podría quedarme atrapado aquí para siempre habilidades fantasmales mis talentos en vida se convierten en habilidades al morir poseo algunas habilidades únicas y otras que son corrientes sigue la chica fantasma ya y otro objetivo vuelve a la casa a la escena del misterio a ver antes voy a tomar una captura de pantalla ostras que se ve bien guapo ahí lo llevas así que vamos a regresar espero encontrar la ambulancia les venía diciendo chicos que bueno los juegos que ya he jugado mundo gamer net for speed fifa que net for speed voy a volver voy a volver a jugarlo pero he pensado hacerlo así eso se ve como como no sé he pensado jugarlo en donde está ciudad entrar atrás entrar no me acuerdo 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 ver tu propio cadáver tirado en la calle es como mirarse en un espejo macabre pero del que no puedes apartar la vista entonces te das cuenta de que ya no sabes cuál es la imagen real y cuál es el reflejo si buena idea Baxter manipula las pruebas refuerzos para qué refuerzos no debería ser uno de nosotros tío eras un gran hijo de puta señor pendejo para dedícate a recoger declaraciones venga sí aquí el imbécil soy yo no debería estar aquí teniente preséntele sus respetos y váyase sí no debería estar aquí pero aún es mi caso mañana será asunto mío mi pasado y hasta que lo atrapemos téngalo siempre presente sargento yo sólo sigo las órdenes del capitán ya conoce el procedimiento si un familiar sí bueno tómese su tiempo teniente perdí la cuenta de las veces que desee que murieras dile a julia que la echo de menos lo sabe rex ella lo sabe tengo que seguirle la pista a mi asesino antes de que sea tarde sigue el resto del asesino el resto del asesino tengo que inspeccionar cada rincón para ver si puedo averiguar algo más intentaré echarle un vistazo al cuaderno de steward a ver qué es lo que saben ¿entonces ha visto al hombre de la cabeza? sí lo vi mató a este hombre en la calle no me vendría mal saber de qué están hablando tengo que ver si han encontrado alguna pista que yo desconozca bueno chicos pues vamos a dejar el gameplay aquí dice resolver la investigación para resolver una investigación primero tienes que buscar pistas para ello debes inspeccionar los objetos sospechosos y relacionarte con las personas relevantes usando tu habilidad para poseer a los vivos dice vista en primera persona space seguro que estas pistas me llevan a información nueva bueno vamos a dejar el gameplay aquí chicos muchísimas gracias por ver este video acabamos de comenzar el juego la verdad me parece algo interesante mi cuerpo ya lo quitaron no aquí está y bueno pues vamos a ver cómo nos va pero por el momento vamos a dejar el gameplay aquí espero que les haya gustado chicos muchísimas gracias si les gustó denle like comenten compartan si quieren que juegue yo algún juego comenten bueno si quieren que siga yo con mundo gamer netforce speed fifa comenten aquí abajo en los comentarios y bueno pues suscríbanse y denle un like a mi página de facebook que la voy a estar dejando en la descripción de este video y bueno chicos pues muchísimas gracias por seguirme y aguantarme día a día así que yo soy su amigo gamer17 y los espero en el siguiente video